Los Príncipes, el concierto. La banda con mayor trayectoria y trascendencia de la provincia de Entre Ríos se presenta en el Teatro Multimedia del Círculo Médico de la Ciudad de Paraná. Los días 6 y 7 de marzo. Preparate para vivir dos funciones únicas e irrepetibles. Artistas invitados, sonido y luces de última generación, filmación en HD. Los Príncipes, presentando Planeta Príncipe, su último disco y un recorrido de toda su historia. Con el costo de la entrada, te llevas el último CD. Entradas en venta en el Círculo Médico. No faltes, vamos a estar todos.